El pasado sábado 25 de mayo se realizó la toma de posesión del séptimo obispo de la diócesis de San Juan de los Lagos. El pasado sábado 25 de mayo se realizó la toma de posesión del séptimo obispo de la diócesis de San Juan de los Lagos. Estén con todos ustedes. En este día tan especial de la llegada de su séptimo obispo, don José Leopoldo González González. Muy estimado hermano don José Leopoldo, bienvenido a tu diócesis, la amada diócesis de San Juan de los Lagos, que Jesucristo el buen pastor te ha encomendado para pastorar en su nombre. Iglesia diosesana que en su visita a San Juan, de su santidad San Juan Pablo II, la llamó maravillosa. Tu pueblo también que te vio nacer y crecer en tus años infantiles, y asimismo en tu fe. Iglesia que abre su corazón en cada espacio, en cada momento de extraordinaria fe, en sus bellas tradiciones, en su hermosa cultura, en su destacada música variada y muy sabrosa gastronomía. Tierra doblemente tuya, por ser oriundo de aquí y por ser ahora su pastor propio. Sé que tu persona, tu calidad humana, tu admirable experiencia, tu trayectoria eclesial y episcopal, llevarán a buen puerto los proyectos y tareas de esta hermosa iglesia. Te deseo todo bien, que la Virgen de San Juan de los Lagos siempre te cubra con su manto maternal. Bienvenido. Un páculo, signo del pastoreo que ejercerá en esta nueva grey, garantía de la continuidad apostólica. Además, lo invitará a ocupar la cátedra. Esta es la que determina el nombre de la iglesia catedral. Es la sede reservada al obispo titular, desde donde él preside las celebraciones, y es el signo del poder del pastor de la iglesia local y de la unidad de los creyentes en la fe. Esta misma cátedra es la que observaremos en el presbiterio de la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan. Al iniciar mi ministerio episcopal como obispo de esta iglesia particular de San Juan de los Lagos, ¿quieren ustedes renovar las promesas que hicieron el día de su ordenación ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios? ¿Quieren ustedes unirse más íntimamente a nuestro Señor Jesucristo, modelo de nuestro sacerdocio, renunciando a sí mismos y reafirmando los compromisos sagrados que, impulsados por amor a Cristo y para servicio de su iglesia, hicieron ustedes con alegría el día de su ordenación sacerdotal? ¡Sí, quiero! Aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán.